Si a mi me pagaran por estarte pensando Ya te hubiera hecho una casa de oro Porque eres perfecta de pieza a cabeza Pa' mí una princesa hermosa y coqueta Solo con mirarme alegras mis días Y son para ti todas mis melodías Pues para inspirarme me sobran motivos Andar de tu mano despierta mis latidos Porque como tú no creo que exista nadie más Me gustas bastante sin exagerar Quiero estar contigo y mirarte al despertar Porque quiero ser quien cuide de tu vida Y prometer ser la mejor persona que puedas tener A tu lado y juntos envejecer El amor de mi vida creo que ya lo encontré Y contigo hasta el final Quiero estar contigo y mirarte al despertar Porque quiero ser quien cuide de tu vida Y prometer ser la mejor persona que puedas tener Y prometer ser la mejor persona que puedas tener Gracias por ver el video Gracias por ver el video